Hola gente que tal, bienvenidos a un nuevo video en su canal Todo Chévere en esta oportunidad vamos a hacer una prueba del drone que he comprado con mi amigo Cristian vamos a hacer una prueba de altura para ver hasta donde podemos llegar que más vamos a hacer Cristian, cuéntanos bueno vamos a ver a la distancia máxima con una batería del 75% aproximadamente y vamos a ver que comportamiento tiene el drone muy bien, ahí nos vemos, acá podemos ver el drone, voy a acercar la cámara para abajo ahí está el drone y ahora vamos a empezar y van a ver en la pantalla también, la pantalla del celular para que puedan ver como funciona muy bien, lo primero que hemos hecho es vamos a loguear el drone, ¿no? si, ya hemos logueado el drone hemos aparejado el drone y ahora si muy bien gente, estamos viendo acá en el control y algunas opciones que es lo que podemos ver en la pantalla Cristian, cuéntanos la parte inferior izquierda tenemos la altura la que está con la H luego está la distancia y la velocidad del drone ahora en este momento vamos a ver el funcionamiento vamos a empezar a grabar la pantalla vamos a empezar a grabar la pantalla vamos a tomar una foto empezamos a grabar y ya está grabando y vamos a arriba hacia abajo, ¿no? ahora vamos a hacer una entrega de altura hasta cuándo llega la altura en el drone en el drone y hay Mali y vemos que ya está yendo hacia arriba y vamos a tratar de grabar ese ovni que se va para allá, pero miren porque ni siquiera es, oye ahí hay un ovni te lo juro, no es avión el avión no vuela a esa lentitud te lo juro y bueno, estamos viendo la altura en la pantalla pueden apreciar hasta cuánto vamos elevándonos ¿no? hasta cuánto se eleva el drone seguimos subiendo, seguimos subiendo y con mi cámara, la grande, vamos a tratar de alcanzarlo oye, ¿tú ves si vemos mejor grabo el ovni? ¿dónde está? no la veo se ha detenido ¿te acuerdas que se movía? no la he visto, no la he visto ahí está, ese punto se movía ¿é? la verdad la verdad la verdad 195 metros 200 200 Sigue subiendo? Si, ya 240 No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Por ahora no nos sale la El aviso que debemos regresar a casa Por lo tanto vamos a ir hasta los 400 metros Seguimos subiendo Muy bien gente, seguimos subiendo Todavía Vamos a subir hasta los 400 metros Y luego bajamos No se ve nada No se ve nada No se ve nada ¿Verdad? No se ve nada 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno gente ha sido todo por el día de hoy en este video. Espero que les haya gustado. Yo me he divertido mucho y aprendí un poco más acerca del manejo de mi drone. Así que ya saben, mi amigo se va a presentar y él tiene su tienda de drones aquí en la ciudad de Trujillo. Y hace distribución a todo el Perú. Aquí va a dejar sus redes sociales y todo lo demás. Bueno ya saben, mi nombre es Cristian Rodríguez y la tienda es Trujillo Top Store. Acá mi amigo ya va a dejar en los enlaces en la descripción. Denle like y cualquier duda me escribe. Gracias. Ya saben gente, denle like a este video, compártanlo. No olviden suscribirse a este canal que le vamos a traer cosas super interesantes y super chéveres. Y únete a la familia. Porque este canal es solo de T Chéver. Así que, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.